Si gente, les tengo una sorpresa, miren Esto supuestamente es mi placa de los 100.000 suscriptores Si, ya se pueden imaginar lo mucho que demora en Youtube De hecho es algo así como un meme, de que llegas a los 10.000 suscriptores Y la placa te puede llegar cuando tienes, que se yo, como ahora, 250.000 más o menos De hecho tengo así los 46.000 suscriptores más o menos por ahí Así que ya se hacen una idea de lo mucho que se tarda en llegar Así que en este video voy a abrirlo de una manera muy delicada Para que no se rompa y todas esas cosas, ya saben Va a ser básicamente un unboxing que servirá como un especial 100.000 suscriptores, si Es muy triste que haga el especial cuando ya tengo 240.000 Pero díganle a Youtube, ellos tienen la culpa al fin y al cabo Sin más dilación tengo aquí el cúter que servirá para abrir lo que está por aquí Que como pueden ver está bastante bien fajado Así que, cámara rápida, ya comenzar Y como pueden ver ya he terminado de abrirlo No ha sido algo muy difícil a comparación de como fue cuando abrí esta cámara No sé si recuerdan pero me costó un montón de trabajo abrirlo Y era una cajita más pequeña que esta Pero en fin, pueden ver aquí, está dentro de esta caja Está la placa, viene más o menos así Y bueno, a sacarla evidentemente Ah, que emoción Es aquí donde todos los sueños se vuelven realidad ¿Te imaginas que viene rota vuelvo por el estilo? Me suicido si pasa esto A ver Oh Oh No sé que están viendo Pero ya salió Bueno, esta caja No sé si tiene algo dentro No tiene nada Y lo vamos a tirar por ahí Ya está, adiós Viene con espuma para que no se haga daño Y como pueden ver Aquí pone Youtube 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 Aquí está otra espuma para que no se golpee Y vamos a abrirlo Tenemos que hacerlo así Y Oh, esto huele Huele muy épico de verdad Huele a alcohol De hecho sí huele a alcohol No sé ¿Alguien ha tomado vodka aquí? Y por cierto La placa viene desde China Aparentemente la hacen en China Y la manda de Estados Unidos Y luego de Estados Unidos Viene a Colombia Y luego de Colombia viene a Perú Algo así funciona La manera en la que lo envían Pero en fin Aquí está Pone Youtube Sí Youtube Y pone aquí algo No sé qué es Ichigo Black Tres no sé cuánto Y un montón de cosas Sí Leather code De 170 Sí, más o menos debe ser A donde me lo enviaron A mi casa y eso Así que espero que no me rastree En la dirección Que puede pasar De hecho lo voy a tener que abrir así Espero que no se caiga Lo abrimos Así Y viene con una carta A ver Qué pone la carta Acabas de alcanzar un hito Que logran muy pocos creadores De YouTube Tu canal obtuvo La sorprendente cifra De 100.000 suscriptores Sabemos que los números En YouTube Pueden crecer mucho Pero esperamos Que no olvides El significado Tras el hito De estos De estos seis dígitos Todas las personas Que se suscribieron A tu canal Se conectaron con tus obras Sentieron inspiradas Desafiadas O entretenidas Creo que detenidas es lo mejor Alcanzaste este hito Con mucho esfuerzo Perseverancia Y seguramente Un gran sentido del humor Bastante Nadie puede Arrebatarte tu éxito Nos gustaría reconocer Tu trabajo Con este premio De plata para creadores Que es una pequeña muestra De nuestro aprecio Y respeto Sabemos que no estás aquí Para obtener recompensas Lo que haces Es porque sientes Las ganas de crear Y disfrutar Y porque encontraste Un público Al que le importas Estamos ansiosos Por ver tus próximas creaciones En este momento Un millón de suscriptores Puede parecer una meta alta Pero está cerca De lo que Más cerca de lo que crees Y te estaremos apoyando Felicitaciones Atentamente Susan Wokziki Directora ejecutiva De YouTube De hecho Miren aquí pueden ver La carta Ahí está Me veo más negro Pero no importa Esa es la carta de YouTube Es una hoja bomb Me hubiera gustado Que sea una hoja más gruesa Para que no se dañe En el camino Pero Ahí está Y aquí está Con más funda Viene la placa Para que no se golpee De hecho me gusta La manera en la que lo protegen Y aquí está El botón de plata Mírenlo Ahí está En su placenta Vamos a sacarlo Espero que no se Se me imagina Que se me cae Y se va toda la mierda A ver Así Lo sacamos De su bolsa Y este es El botón de plata De plata Botón de placa La placa Del botón de plata De Dios en serio Se ve Se ve la pantalla Es un fail esto Pero en fin Pueden verlo De hecho Tendría que apagar la pantalla Va a ser un poco raro Porque no voy a ver Lo que estoy grabando Pero lo voy a apagar Para que lo vean mejor Ahí creo que se ve mejor Apagar la pantalla Como esto de aquí refleja Es genial De verdad Tiene vidrio Pone Chigo Black 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y no pone The Walking Dead Porque ya saben Que mi canal Es de Juego de Tronos Congratulation Por surpassing A hundred thousand Sí A hundred thousand Subscribers Y me están enviando mensajes Por messenger Youtube Ahí está El botón de plata De Botón de plata Dios Entre placa y plata Me estoy confundiendo Oh En serio Es genial Sí Ahí está El botón de plata Algo ahí Ahí se puede ver mejor De hecho Lo voy a acercar Para que lo vean Ahí está Creo que viene Con la parte de atrás Para que pueda ser subido Sí Viene con un ganchito Para poder Colgarlo en algún sitio Eso está bien Ah Cien mil suscriptores Ha demorado en venir Eso es cierto Ha demorado en venir Llegué a los cien mil suscriptores En octubre del año pasado 2016 Y pedí la placa Me parece que La placa lo pedí En El dieciocho de marzo No El dieciocho de mayo Y hasta el día de hoy Cinco de septiembre Acaba de llegar Así que ya se dan cuenta Lo mucho que tarda En venir la placa Y bueno Para aquellos que se lo pregunten Cómo es que funciona esto Cuando llegas a los cien mil suscriptores Youtube te envía un código A tu canal de Youtube Te viene como una notificación Algo así Por el estilo Y ahí En ese código Puedes ir a una página Que se llama Reward No sé qué De Youtube Te lo envían ahí también Y ahí donde puedes cobrar la placa Pero el problema que me pasó a mí Y la razón por la que tardó tanto Es que cuando llegué a los cien mil suscriptores No me llegó el código Abri el canal Vi los mensajes No me llegó nada Así que Luego de eso Cuando me enteré Que podía pedir el código Más o menos Por febrero Por ahí No, febrero no Cuando terminó la temporada 7 En abril Por ahí Lo pedí Envié un mensaje de Youtube Para que me lo pidan Para que me lo envíen Me lo enviaron El código Que viene con mi canal Y pude pedir la placa Esa es la razón Por la cual se tardó tanto De hecho pueden ver Como reflejo Lo que estoy viendo Ahí se ve la cámara Y todo Y el canal de Alberto Plaguezuelos También Ahí está Cien mil suscriptores Tardó mucho la placa En venir Pero Lo bueno Es que Llegó Lo pondré ahí adentro De hecho creo que No sé si lo voy a colgar Eso tengo que verlo Si es que puedo colgarlo En algún lugar Por ejemplo Por aquí atrás Yo creo que lo mejor Sería dejarlo guardado En un lugar Y ponerlo ahí O al menos dejarlo En un lugar Donde no esté tan Tan expuesto al polvo Porque tiene vidrio Ahí está Si Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video De especial Cien mil suscriptores Voy a poner esto de aquí Realmente lo que más me gusta Es esto de aquí Debería ponerlo aquí atrás Porque es como Es la parte de arriba De la caja Y se puede colgar Porque como tiene Estas partes cuadradas Puedo ponerle dos clavos aquí Y lo cuelgo arriba Lo voy a poner aquí De hecho Ahí está Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Por favor No olviden dejar un me gusta Ya saben que eso Me ayudará muchísimo Y si le dan like Haré más videos Abriendo placas No mentira Solamente viene una vez En la vida De la placa De los cien mil suscriptores Pero si le dan like Haré un video Abriendo la placa Del millón Cuando llegue Al millón de suscriptores Voy a hacer el especial Un millón Abriendo la placa Del millón Aunque eso Probablemente tardará Incluso más Porque he visto Que la placa De los cien mil Es de ese tamaño Chiquita Y la placa Del millón Es una cosa enorme Así que Yo creo que tardará Más en ser enviada Y de hecho Es más probable Que se rompa Ahora que lo pienso Pero bueno Espero que les haya gustado Como siempre Muchas gracias A toda la gente Que ha suscrito al canal Porque al fin y al cabo Es gracias a ustedes Que puedo tener Esa placa Aquí en mis manos Es cierto que yo creo El contenido Yo me como el trabajo Duro Por decirlo de alguna manera Pero también Otra parte del trabajo Son los suscriptores De que al fin y al cabo Si no llegaras Esa cantidad de suscriptores Y la gente No le diera El botón de suscribirse Pues sería imposible Que siquiera llegues A los cien mil suscriptores Muchas gracias A todos ustedes Lo que fue también De mi contenido No soy muy bueno Para dar palabras De agradecimiento Pero creo que Sobre lo que estoy diciendo Estoy muy agradecido Con toda la gente Que está suscrita Y a pesar de que Hayan problemas Mayormente de mis suscriptores Cuando se pelean Yo creo que Estamos formando Una buena comunidad De The Walking Dead Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Como siempre Aquí es Chico Black Con su placa De los seis mil suscriptores Y que tengan Un buen día Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!